¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Se viene el clásico guatemalteco, señores. Se viene un partido lleno de emociones. Se viene un partido que es muy trascendental para ambas escuadras. Tanto el cuadro de los cremos como el de los rojos están necesitados de victoria. Después de dar una cara realmente un poco, bueno, muy paupérrima. Una cara llena de decepción, de frustración, de impotencia. Ahora los cuadros guatemaltecos quieren básicamente rehacerse, lavarse la cara y empezar desde cero. Para serles sinceros, ahí sí hay un cuadro que podemos decir que llega de mejor manera. Es el cuadro de Municipal, embalado en triunfos en Liga Nacional. También pues un empate con el Olimpia, pero un empate con sabor a derrota. Pero aún así, creo que aquí el que tiene más posibilidades altas de ganar es el cuadro rojo. Creo que el cuadro rojo tiene fútbol, tiene gol, tiene jugadores en buen momento como el Chucho López y Rotondi. Veo más favorito, se ve más favorito en el accionar, en la categoría de los jugadores, el cuadro rojo. Aunque también no podemos demeritar el cuadro de cremas. Pero pone una balanza muy objetiva, siendo sinceros con lo que vemos en la cancha. El cuadro crema no tiene un accionar tan pero tan solvente. Las bajas de Anangono, las bajas de Gamboa, Rubio Castillo. Han sido realmente importantes porque el club no encuentra un cuadro que pueda competir altamente y sobre todo ser contundente para el gol. No deja de ser el cuadro crema, no deja de ser este cuadro lleno de estirpe, lleno de ganas de triunfar. Obviamente merece su respeto y en un clásico uno nunca sabe qué puede suceder. Esperemos que ese sea el partido para el cuadro crema para poder ahora sí que incontentrar a la afición porque en su aniversario realmente dio pena ajena. Esperemos que en este partido el cuadro crema se haga con las ganas de ganar, gustar y golear. Pero sobre todo una deuda pendiente con sus aficionados que no pudieron festejar bien el aniversario del club. En el partido contra Nicaragua, contra el Drian Henn, creo que ellos vienen a ser más al ridículo. Creo que el cuadro crema, el que necesita más esta victoria, creo que es el cuadro crema. Por todo lo anímico, por lo que representa, repetimos la afición. El cuadro crema es el que necesita ganar. Los rojos, repetimos, vienen de obviamente enfrentarse al cuadro de la Olimpia. Posiblemente el mayor cuadro al candidato a ser campeón de esta liga de CONACAF. El Centroamérica de los titanes más grandes. Y los rojos, pues siento que son más favoritos. En este clásico yo me voy un 2 a 1 favor rojos. Ese es mi pronóstico. Pero los rojos aún así no deja de ser un cuadro también obligado a ganar. Los dos tienen obligaciones. Los dos tienen su partido muy necesario para ambas escuadras, para agarrar esa moción, agarrar ese empuje, agarrar esa inercia deportiva que les lleve al éxito. Los dos, los dos tienen que ganar. Los dos están obligadísimos a ganar, sobre todo por sus aspiraciones a nivel CONACAF, a nivel Centroamérica. Los dos necesitan ganar. Amigos, dejen su like, suscríbanse. ¿Qué opinan de esta previa, de ambos equipos que llegan con muchas ganas de ganar? El cuadro crema, pues aún no llega a encontrar un clic con Quiñones ni con Landín. Se les aprecia mucho su entrega, pero de cara al gol, son dos jugadores que están dejando muchas dudas y la frustración de los aficionados crema es más que evidente. Señores, dejen su buen like, suscríbanse. ¿Qué opinan? Repetimos aquí abajo, lo más importante es tu comentario. Dejen su like, suscríbanse para que ganan, sigan creciendo. ¿Quién gana? Por un lado tenemos a los rojos, por otro lado tenemos a los cremas. Los dos titanes de Centroamérica, los dos clubes más grandes de Guatemala. Dejen su like, suscríbanse. Un saludo.